El Instituto Nacional Electoral le quitará a Oaxaca una diputación federal derivado del proceso de distritación que actualmente lleva a cabo aquel organismo autónomo. El INE ha confirmado la desaparición de uno de los 11 distritos en los que hasta este 2016 se divide la entidad para fines electorales federales. Aunque esta medida es un hecho, entrará en vigor a partir de 2018, cuando queda integrada la 64 legislatura de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, donde Oaxaca tendrá únicamente 10 legisladores de mayoría relativa. En la Comisión Nacional de Vigilancia en la Ciudad de México se va a ejecutar ya el procedimiento informático que nos da el primer escenario, o sea que ya nos da los primeros mapas de cómo puede quedar. Eso es lo que les vamos a presentar a consulta a los pueblos originarios de Oaxaca, partidos políticos y otras organizaciones y liderazgos para que en todo lo posible se ha tomado en cuenta en la definición final que tomará el Consejo General. Eso es un hecho ya, está determinado por el Consejo General del INE desde hace algunos meses. Acá el crecimiento poblacional ha sido en mucho menor medida que en otras entidades del país y por eso Oaxaca pasa de tener 11 distritos federales a 10 a partir de que se apruebe esta nueva redistrictación. El Instituto Nacional Electoral aún no determina cuál de los 11 distritos será el que desaparezca. Pues eso todavía no se sabe porque te digo que apenas el 10 de octubre vamos a correr el escenario y ya va a depender de dónde queden las cabeceras que actualmente hoy tenemos, cuál se tenga que mover. Sin embargo, fuentes internas del órgano electoral indicaron que las posibilidades giran en torno al distrito 9, con cabecera en Santa Lucía del Camino, el 5, con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec y el 11, con cabecera en Pinotepa Nacional. El Instituto Nacional también considera la posibilidad de hacer cambios en algunas cabeceras distritales, lo anterior debido a la violencia que se ha incrementado en los últimos meses en algunas municipalidades de la entidad, sobre todo de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa y Cuenca del Papaloapan. Legalmente tendremos que elegir entre los municipios con mejores servicios, con más infraestructura, pero pues hoy en día estas cuestiones pues también deben de ser consideradas. La mañana de este martes, el Instituto Nacional Electoral realizó su segunda y última mesa informativa especializada en el proceso de distritación y su relación con los pueblos y comunidades indígenas en la que fue notificada la modificación mencionada anteriormente. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.